Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas y de qué vamos a hablar el día de hoy. Ese mundo chiquito, ese mundo mediano, ese mundo grande, esa proyección chiquita, mediana, grande, que nadie te quite la ilusión, no importa, no importa dónde estés como entrepreneur, como emprendedor, no hay nada pequeño, ni nada que sea demasiado grande. Todo el mundo te empieza a decir que no eres un entrepreneur porque tus ideas son cortitas, son chiquitas, no son interesantes, y tú piensas, vamos, mira lo que está invirtiendo fulano de tal, tremendas compañías, tremendos lanzamientos, ves este crunch, ves Mashable, y piensas que lo tuyo no es importante, que a nadie le va a importar porque piensas en chiquito, porque no tienes una visión, una perspectiva de las cosas. O quizás tu mundo realmente es chiquito, ¿no? Es un mundo pequeño, es un mundo limitado por temas económicos, por temas culturales, por educación, de repente, no formación académica me refiero, pero eso no te hace, chiquito. Eso no te hace una persona con limitaciones, para nada. Muy por el contrario. En las grandes necesidades surgen las grandes soluciones. No importa cuál sea tu proyecto, no importa si quieres poner una caseta para vender fichas telefónicas, no importa si quieres poner un kiosco, no importa si quieres lanzar un app para hacer una pequeña distribución de ensaladas, de chocolates, o de compras desde el supermercado, en el barrio, y estás limitado a cuatro o cinco cuadras, no importa si quieres pasear perros, si es lo tuyo, vamos, no importa si le quieres cortar las uñas a los perros, vamos, en Estados Unidos necesitas una licencia para hacer eso, no sé cómo será en el resto de Latinoamérica y España. No importa, no importa cuán chiquito sea tu pensamiento, tu proyecto, más que tu pensamiento, lo único que importa es que lo ejecutes, que lo lleves a cabo. Y quiero decirte algo, muy importante, la felicidad del logro no se mide de acuerdo a la visión grandilocuente que puedas llegar a tener o no. Se mide de acuerdo a llegar, a cumplir tus objetivos, no importando cuál fue tu proyecto, desde dónde partiste, desde dónde saliste, desde dónde diste es el brinco. De repente por ahí a otro se le ocurre poner un concesionario, a otro se le ocurre poner un concesionario online, a otro se le ocurre lanzar un app, a otro se le ocurre lanzar un social network, a otro se le ocurre lanzar un dating site, no importa, no importa a dónde quieras apuntar, no importa, el tema es que lo hagas. Tu satisfacción no guarda un correlato con la dimensión de tu proyecto ejecutado, digo. El grado de felicidad que logres no tiene un correlato con el tamaño de tu proyecto. Tiene que ver con la satisfacción de llegar, de cumplir, de quemar una fase, de decir miércoles, se me ocurrió esta idea, la ejecuté, solo o a través de un equipo, no importa, y lo logré, y ahora estoy cosechando los resultados positivos de lo que en algún momento se me pasó por la cabeza. Cuando veas que hay gente que está lanzando tremendos proyectos, no te sientas mal, no te sientas mal. Cuando veas que hay gente que ya tiene unos tremendos canales de YouTube, no te sientas mal. Miércoles, ¿cuándo podré comenzar? ¡Comienza ya! ¡Ya! Si tienes una idea, si tienes un hobby, si tienes una pasión, ¡ya mismo! Ya mismo, la cuestión es que comiences ya. No eres más chiquito que nadie. No eres más chiquita que nadie. No existen gigantes. Sí, hay gente que ya la hizo, ya la pegó, ya lo logró. Sí, está bien, pero ahora te toca a ti. Y lo que se te pasa por la cabeza no son estupideces. Yo sé que uno se boicotea, ¿no? Se auto maltrata, y dice, no, no, yo no puedo, yo no puedo. Te lo dice una persona que lo ha logrado. No sé si tuve intenciones de éxito cuando lancé este canal, o si simplemente tuve intenciones de mostrar mis conocimientos en venta de automóviles. No lo sé. Yo soy una persona orientada a resultados. Mi mentalidad funciona en términos de venta, de closing, de cierre. Pero no sé si esa fue la intención inicial cuando abrí este canal. Yo ya había abierto otros canales de YouTube desde el año 2009, donde mostraba mis cortos, los comerciales que hacía, la película que estaba haciendo, y cosas por el estilo. Pero no había una intención de crecer en aquel entonces. No existía este concepto todavía de crecer de una manera tan estrepitante, si se quiere, como sucede ahora, que realmente los canales son ya casi profesionales. Hay gente que ya no necesita trabajar. Hay gente que ya no necesita ir a un trabajo de 9 a 5. Algo que yo casi estoy a punto de lograr, pero necesito todavía mi trabajo. No me queda otra. Nada de lo que estás haciendo es chiquito. Nada es chiquito. Eso que tú piensas que hoy por hoy es chiquito, mañana puede terminar siendo algo muy grande. Es como el bambú. El bambú es una planta muy especial. Uno le echa agua, le echa agua, le echa agua, le echa agua, y no crece, no crece. El bambú no crece. No crece nunca. Pero un buen día, en un lapsus de 24, 48, 72, 96 horas, una semana, crece y se levanta hasta el techo del cielo. en una sola semana. Revienta como no te puedes imaginar. Así son los negocios. A veces uno está como trabado y dices, ¿y cuándo? ¿y cuándo se va a dar? ¿cuándo se va a dar? ¿cuándo se va a dar? Yo había tenido una semana dura con el mini-NBA, hace dos o tres semanas, y de repente una compañía española me compra de un solo saque, de un solo saque, 60.000 mini-NBAs para toda la compañía, para toda su fuerza de ventas. Lo que no hice en una semana lo hice en 15 minutos. Un poco como el bambú. No crece, no crece, no crece, pero un día, ¡boom! No hay nada chiquito. No hay nada chiquito. Si le metes corazón, ¿no? Si le metes esas galas de tirar para adelante, no estés mirando a terceras personas. Fulano tiene esto, fulana tiene esto. Fulano tiene tantos views. Hoy en día los views son parte de nuestra autoestima. La verdad que el tema de social media, ya voy a hablar de ese tema en otro momento, se ha incorporado de una manera muy violenta en nosotros. Sin ni hablar de la gente de Corea del Sur, de la gente de Japón, de Indonesia, de Singapur. Los chiquitos están mucho más metidos que nosotros en todo este tema. Es más jodido todavía. Nada de lo que estás haciendo es chiquito. Ni eres menos ni más entrepreneur porque tu proyecto sea chiquito o porque no tengas recursos económicos o porque no tengas una buena percepción fotográfica, porque tu logo no sea tan profesional, porque tu cámara no sea tan sofisticada. nada de eso, nada de eso debe impedirte que tires para adelante. Nada de eso. Hoy por hoy nunca han habido tantas oportunidades de tirar para adelante, de salir de una situación difícil. No esperes, no esperes a que esto acontezca mañana, el fin de semana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, de acá cinco años, de acá diez años. Hazlo ahora. Ya tienes ese proyecto chiquito. Dile sí. Tírate a la piscina, dos losetas de agua, tres losetas de agua. Vamos, dale con todo. Ahora, si me dices que hay dos o tres losetas de agua, pero que además hay un cocodrilo, no me tiro. Seguro que no me tiro. El cocodrilo tiene la boca de este tamaño. De un solo bocado ¿sabes lo que te saca? Hay que tener mucho cuidado en los negocios también. No hay que arriesgar de una manera tan violenta. Hay que saber dónde uno hace el tira y afloje, ¿no? Y hay que saber tomar distancia un poco del producto, del servicio. De repente no me entiendes mucho de las cosas que yo estoy hablando en este momento, pero una persona de marketing y de venta sí sabe de lo que yo estoy hablando. Nada de lo que estás haciendo es chiquito. Yo no sé dónde estás. En Costa Rica, en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, en Quito, en Guayaquil, en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Caracas, no lo sé, el DF, Madrid. ¿Dónde estás? No importa, no importa. Me estás viendo en este momento. Ese proyecto que tienes no es chiquito, es muy grande. ¿Sabes por qué es grande? Porque es grande para ti. Porque ese proyecto es tuyo. Porque te va a traer satisfacciones a ti. No todos pueden ser Zuckerberg, no todos pueden ser Steve Jobs. Cada uno es feliz dentro de su circuito, dentro de su pequeño mundo. Cada uno arma su felicidad. Nadie puede venir a decir que yo soy más feliz que tú. Eso no se puede cuantificar. el logro, la satisfacción. Ese remanso al que uno llega cuando has logrado algo, no se puede cuantificar. Solamente tú lo puedes sentir. Nada de lo que estás haciendo es chiquito. Si te gusta la social media, si te gusta todo este mundo de entrepreneurs, si te gusta tirar para adelante, lanzar un producto, lanzar un servicio, dale con todo. Dale con todo. Nada de lo que estás haciendo es chiquito. Y si estás haciendo algo muy grande, no mires con desdén a la gente que está haciendo cosas chiquitas. De repente esa persona que está haciendo cosas chiquitas te puede dar una mano más adelante porque va a tener el mismo expertise que tú tienes ahora. porque va a circular por el mismo recorrido, va a hacer la misma ruta. El problema es el que no hace la ruta. Cuando no haces la ruta no vas a entender de qué se trata. No hay formación académica, no hay MBA que te enseñe cómo llegar. Porque para llegar hay que conocer la ruta. Y no hay GPS tampoco que te lo muestre. Un libro no te lo puede mostrar. Hay que haberla recorrido. Yo soy Miguel para Miguel's Cars siempre presentando este curso en psicología de ventas. Adiós. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.